¡Hey! ¿Qué onda chicos? Aquí Max y Meri Y bueno chicos, como pueden ver aquí estamos en otro capítulo de Mundo Z Y bueno, ya voy a usar el mando en este capítulo Una cosa que les he dejado un poco inactivo Este, voy a ver por donde está el mundo Es que no sé donde esté A ver, voy a buscar el mundo Mundo Z, Mundo Z Aquí está, bueno lo voy a poner aquí Porque no sé que mundo estaba seleccionando con el mando Y bueno Un momento, ay perdón Aventar la espada Voy a aumentar la sensibilidad porque A veces que no juego con el control Pues se me olvida aumentar la sensibilidad Y bueno yo lo aumento así porque a veces Si lo aumento hasta donde se puede Pues a veces me causa Un poco de, ¿cómo lo digo? Pues me causa un poquito De De problemas ya sea con los controles Y todo eso, y bueno como pueden ver Aquí estamos en lo que nos quedamos No recuerdo, es que no me acuerdo que iba a ser en el otro capítulo Porque dejé un poquito Inactiva esta serie Y todo fue por el control Porque pues lo estaba Estaba viendo a ver que tal funcionaba Y bueno todo eso Voy a ir a dormir O no sé si está amaneciendo No está anocheciendo Y voy para allá Para dormir Y bueno, una cosa también que les quería decir Antes de que comience el video Es que ustedes me digan En los comentarios Los pocos que ven esta serie pues Que Si se escucha bien Si tiene buena calidad del audio Porque a veces yo los veo en Pues en mi galería Todo eso Y me sirven bien Pero mucho Ya me han dicho que fallan A veces en YouTube Pero es que no sé por qué Pero como que los videos se vuelven ¿Cómo les diré? Un poco más lentos O se llegan a trabar más Más De lo normal Lo que he estado jugando Y bueno Voy a ir acá abajo Para seguir Bueno creo que ya había Acabado con esta mina Es más ya me voy a salir de aquí Creo que ya había acabado Sí Solo la voy a tapar Para que No se me olvide Dejarla ahí tapada Y bueno Voy a Acá está Ay tenía mucho que no jugaba Con esta textura En serio Tenía mucho que no jugaba Con esta textura En serio Muy bien Voy a ir para acá Para Voy a Es más voy a ver Si me tengo Aunque sea con tierra Quiero tapar Ahí Y no Tengo una maceta No sé por qué Tengo una maceta Y bueno Voy a seguir acá Voy a buscar Un pico Es de piedra Creo que lo crafté También por accidente Pero bueno Voy a seguir acá Y lo que iba a hacer ¿Qué es lo que iba a hacer? Bueno de hecho Me fui a minar Creo que en el otro Sí en el otro Ya me acuerdo que Fui a minar Y conseguí Dos diamantes La serie estuvo Un poco inactiva Y bueno Es que casi no oigo Yo los ruidos Pero voy a subir Un poquito Al volumen A ver si Se ve mejor Y bueno Voy a quitar esto Y voy al horno Eh pues A ver ¿Dónde está lo que? Es que sí Creo que había ido A minar Había ido a minar Oh Es que creo que me mataron No me acuerdo ¿Qué pasó? Es que no recuerdo Muy bien ¿Qué pasó? Porque les digo Estuvo un poquito inactiva La serie Pero este Si tuve Tiempo de Yo que me acuerdo De miné Pero ay No sé dónde está todo Bueno Voy a ver los demás capítulos Para ver dónde quedó Todo eso Y ya En los siguientes capítulos Vendré viendo Para ver Qué fue lo que Pasó con todo ese hierro Es que a lo mejor Sí me mataron Pero como les digo He estado un poquito Inactivo en la serie Pues por eso no me acuerdo Y Hoy Creo que Voy a construir El segundo piso Voy a ir a conseguir Todos los materiales Para aquel Para fincar Ahí El segundo piso Muy bien Y O bueno Es que no sé Si iba a hacerlo De otro material Pero no Yo creo que lo voy a dejar así Para que no se vea feo Para que no se vea tan feo No, 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 no No Bueno es que Ay En serio No sé qué hacer Bueno Voy a ir para allá Mejor a explorar Ahora Ahora va a ser Un día para explorar Y bueno Eh Voy a seguir acá Voy a subir acá A la montaña A ver qué Hay por acá Y bueno Ay Demonios Demonios Bueno Estas son unas Acá tengo la pala Es que tengo una pala de hierro Y es que Bueno Si tengo la pala de hierro Y tengo unas tijeras Pero no Es que lo Que no me acuerdo Si Consigui mucho hierro Poco Porque la espada es de piedra Y a veces también Lo que hago primero Es craftear Una espada de hierro Pero no la tengo Es que en serio No sé qué pasó No me acuerdo Pues porque Les digo La serie Estuvo un poquito Inactiva Y voy para acá No me voy a alejar Mucho Solo voy a ver Qué hay para acá Porque en todo Lo que llegamos De la serie Pues nunca había venido Echar un vistazo Para acá Y bueno Voy a quitar Esta lana Que está aquí Voy a Trasquilar A las ovejas Y bueno Muy bien A ver Acá me faltó Recoger esta lana Muy bien Ay Esta madera Está muy chida En verdad Voy a Todos los árboles Que hay aquí O No Ya sé qué voy a hacer Voy a hacer una casa del árbol Se preguntarán cómo Pero bueno Me gusta hacer muchas casas del árbol Y bueno Voy a Talar todo eso Que vendría haciendo de aquí Esta parte O no sé qué pasó Con los controles Les digo Como ahorita Se pusieron también Los controles De Normales Si se fijaron Como si yo estuviera Tocando el celular Y bueno Ahí siento Que vibra el celular Cuando rompo los bloques Bueno Para la próxima Voy a hacer Para Ya evitar eso Y bueno Como les digo Ustedes quiero que me digan Pues que Qué tal está el audio Y todo Yo también lo voy a revisar Para ver Si lo cambio Porque cambié de capturadora Para Porque Es que estaba Checando algo En los videos Y es que No No tenía No tenía el sonido externo Y ya chequé bien En todas las capturadoras Pues es el mismo sistema Casi el que se maneja Casi En una Diferente Y bueno Vi que En esta capturadora Que estoy usando Vi que me decía Que se usaba la versión No Rot Y bueno La versión No Rot Eso solo aplica Para usuarios Con Android 5.0 En adelante Lollipop Marshmallow No sé Es el Android Más reciente De hecho Ya sacaron Una versión De Android Bueno Ya están haciendo Las betas Y Pero bueno Nos vamos a enfocar En eso Yo iba Acá Muy bien Esa creación Y Voy a poner Bueno También voy a Quitar No es tan oscuro Esta parte Voy a quitar Algunos árboles De aquí Para que no No esté tan oscuro Esa parte Y bueno Pueda estar En mi casa Muy bien Que se vea Volar en este árbol Bueno Creo que va a estar Un poquito mejor Si la hago aquí En este árbol Pero bueno Aún así no estoy seguro Bueno Va a quedar más alta Si la casa aquí Efectivamente va a quedar Más alta Y bueno Voy a quitar esta madera Aquí Esa creo que es de roble Es de roble Lo que estoy quitando aquí Y bueno Es más Es que bueno Les digo No me acuerdo muy Creo que hasta agarré Rexton Cuando me fui a mirar Pero no me acuerdo Donde morí Morí en algún lugar Creo No recuerdo bien Les digo Es que la serie Está un poco inactiva Y por escuerdo A veces Algunas cosas Y bueno Demonios No Cierto Cierto Voy a verte que tengo La armadura hecha Muy bien Si no me equivoco Es de oro Si es que es de oro Pensé que la había hecho De Oh no Creo que hice otro cofre Pero no recuerdo Llegando a la casa Bueno Yo creo que a lo mejor Probablemente La casa vaya por Más materiales Pero les digo Este Voy a seguir acá Voy a seguir acá Muy bien Muy bien Muy bien Y voy a romper esto Para que se caigan Las hojas De esa zona Bueno Voy a dejar esto así Y voy a ir a la casa Espero haya construido Otro cofre Es que en serio Está muy inactivo La serie Como les he dicho Y pues no recuerdo Muy bien Donde Puse Los minerales O no sé Si se me hayan Desaparecido Del mapa O algo Porque si me ha llegado A pasar a veces Creo que si los dejé En el horno Es que En serio No recuerdo Si agarré El hierro No Pero es que Creo que si Porque tengo Lo que es La pala Y Bueno Ya me hace falta Comida Y es que Tengo muchas Antorchas Y si tengo Las antorchas Pero mejor Es que Bueno Probablemente Si haya hecho Otra Otro Otro cofre Y espero Y sea así Y voy a agarrar No recuerdo No Este filete Y me lo voy a comer Muy bien Ya tengo toda la vida Con eso Y con eso basta Para regenerarme Y Voy para acá Para esta Para este lugar Y creo que por aquí Está mi casa Atrás de esa montaña Donde Estoy apuntando Y bueno Voy a seguir aquí Espero Haya construido Otro Que Espero no haya sido Algún bug O algo por el estilo Y bueno Algo que no he visto De esta textura Son unos rayos Porque Bueno Este Se están recorriendo Muy Muy raras Las nubes Pero bueno Y bueno Voy a Ver por acá A ver Que hay Es que En serio No se Que demonios Hice Es que De verdad De verdad No Maldita sea Acabando este capítulo Voy a ver los demás A ver que Pude haber hecho Y pues para Por lo que vendría siendo El diarro Es que no se En serio Si morí Aunque yo creo que Si morí Ya desaparecieron las cosas Si no me acordé O Es que En serio No se Que paso No me acuerdo Que paso Y bueno Voy a seguir Para acá Para esta zona Para seguir Con la casa Del árbol Muy bien Muy bien A ver Ah No Bueno Esa no es Casi parkour Pero bueno Es algo de brincar Y voy a seguir Por acá Y bueno Voy a ver Chicos Yo creo que También otra cosa Que les voy a decir O mejor el capítulo Voy a finalizarlo Ya pues Bueno Es que a veces No tengo tanto tiempo De grabar Así más de 20 minutos Y bueno Es que Bueno aquí hay piedra Es que lo que Les voy a decir A veces también Me faltó un poco de tiempo Y los capítulos Los voy a resucir Pequeños A 15 De 10 a 15 minutos Y bueno A veces Si los voy a hacer de 20 Depende de como anda el tiempo Pero si no los voy a hacer También tan largos Porque bueno A lo mejor pienso que Se han ido reduciendo Las visitas En los capítulos Es como Lo que he visto Y bueno Pienso que a lo mejor Es porque Les enfada Pero eso también Va a estar a prueba Ustedes Díganmelo Y bueno Ay ya me caí acá Y bueno Creo que ya va a ser de noche Espero ya Que sea de noche Porque Es que No sé si vaya A construir la casa del árbol No sé que vaya a ser En serio Es que bueno Solo me metí a Mundo Z Quería grabar Porque no me acordaba En serio Que había hecho Mañana Voy a ver si puedo hacer Otro capítulo Para conseguir Y bueno Ya Tener listo todo Pero bueno En serio Es que no me acuerdo Que demonios He hecho en esta serie Y bueno Es que si lo voy a cortar Porque El capítulo Yo creo que ya casi Se va a acabar Porque si me tengo Que fijar en eso Una disculpa También pues Porque en ese capítulo Casi no hice nada Pues Bueno Voy a aventajar un poquito La casa del árbol Y si lo voy a cortar Pero Es que en este capítulo Casi no hice nada A diferencia de los demás Y Es que es por eso Que no recuerdo Bien Como estuvo Como ha estado Mundo Z En lo que viene siendo En el mundo Y bueno Voy a ir acá Vendré Voy a ir acá Que vendría siendo Donde hice la casa del árbol Bueno Donde la voy a hacer Y espero Este por allá No se me vaya a perder También No se crean Y bueno Voy a ir por acá Espero ya se haya Ay cierto También me falta Y no tengo piedra Es que en serio Ah piedra La dejé en los cofres Bueno Voy a cortar todo esto Bueno Para ver que A ver Muy bien Acá hay Madre Yo pienso que por eso Nos ha empezado a caer Este El árbol Y lo voy a picar Y bueno Ya Espero que ya Ah Acá hay más madera Es que a veces Es lo que no me gusta Es estos árboles Que no sé Este Que tanto Les quede Y por eso A veces no se caen Y bueno Los tengo que estar Rompiendo Y rompiendo Y rompiendo Y rompiendo Y así Y bueno Voy a seguir acá Bueno No sé que madera sea Creo que Bueno Aquí Voy a hacer ya las escaleras Va a ser como una mini casa Del árbol No va a ser Este Así una casa tan grande Y bueno Aquí lo que voy a hacer Voy a hacer Bueno Con toda la madera De abedul Como casi no la utilizo Para decorar Y todo eso Voy a hacer Lo que vendría siendo Palos Hasta donde me alcance Y bueno Voy a hacer este Escaleras 3x3 9 Entonces Bueno Voy a Ponerme las escaleras Acá están Espero me alcance Aunque sea de Un solo nivel Bueno Y Bueno Voy a seguir Acá Muy bien Y voy a ver Que tan Que tanta Altura Tiene esto Ahorita yo creo Que voy a A ver Es que esto En serio No sé Si sea de este árbol No Casi me Caigo Ay Casi me Caigo Muy bien Pero bueno Voy a seguir Acá Es que En serio No sé De que sea Todo esto Espero no sea Del árbol Si no voy a estar Destruyendo Mi casa Del árbol Y bueno Voy a ver Ay Esto también Es de Es que En serio Bueno Lo que voy a hacer Voy a bajar acá Para despejar Todo para mi Casa del árbol Y bueno Voy a poner aquí La mesa de crafteo Y voy a craftear Lo que vendría siendo esto Y voy a hacer Un hache de madera Aunque no me gusta Hacer las cosas de madera Pero ya para No hacer más tiempo Y no volver a la casa Y bueno Voy a Aunque sea Pico un poquito más rápido Ay demonios Demonios Es este mismo árbol Solo todo Ay este maldito árbol Este maldito Muy bien 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 A ver Muy bien Ahí está Espero que ya Ese haya sido El último Tablón Si Y al parecer Yo creo que si Porque si fijan allá Ya se quita un bloque Y así se van quitando Y bueno Espero Es que Bueno ya voy a ir a la casa Pero también Estoy viendo si despejo este Pero No estoy seguro Y voy a matar esta vaca Para Cocinar No No Quítame No te pierdas el daño Bueno voy a hacer un critical Ah Ah No la tiné Ah no la tiné Ahí está Bueno Eh Y Voy a seguir por acá Espero Ya Ya me hago más troncos Para que se pueda caer Todo lo que vendría siendo Las hojas del árbol Y Voy a ver Que Puedo Que voy a ir por acá Y bueno Voy a seguir aquí Muy bien Muy bien Muy bien Ah Se le dio una manzana Muy bien Que suerte Y Ay Bueno esto también También estas Esta madera Es de ahí Y bueno La voy a quitar Para que ya se pueda caer Todo esto que hay aquí Bueno al parecer Hay varios troncos Hay varios troncos aquí Y bueno Esto ¿Y es del árbol? No No es del árbol todavía No es del árbol Donde se va haciendo La casa del árbol Porque bueno Solo es un bloque Y bueno Voy a seguir acá Bueno Voy a ver acá A ver Que puede Seguir por acá Ay Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Muy bien Muy bien Creo que tarde Que temprano Se va a caer esto Pero voy a quitar Todo esto Que está aquí alrededor Ay Se cayó No No Bueno voy a agarrar La carne de la vaca Y la manzana Espero que con eso Me alcance Espero que con eso Me alcance Para ya Y regenerarme Porque aquí puedo morir Y bueno Voy a quitar esto Porque esto era Del otro árbol No sé si No Bueno No dejo otro tronco Yo que sepa Y voy a seguir aquí Y voy a romperme Esta manzana Para ya Regenerarme Toda la barra Y bueno Voy a romper Esto Para despejar Ah Y aquí quedó Miren Aquí quedó Otro Quedó un tronco Y bueno Voy a quitar El tronco Muy bien Yo creo que ya con eso Se va a empezar a quitar solo Pero de todo Voy a quitar también hojas Para que se quite más rápido Y bueno Este el video Yo creo que ya casi está Por finalizar chicos Aquí este Ya para Voy a ver los capítulos Espero Haga conseguido hierro Pero eso no sé Qué pasó en realidad Pues si fue un fallo Del mapa O algo así Ni modo Porque bueno Este Tendré que ir otra vez Por hierro Y es de más Había conseguido Dos diamantes Y esa vez Ya Estaba vuelto loco Porque Pues De hecho No encontraba ¿Cómo les digo? Oía una araña Y un enderman Y no los encontraba Y ese día Me volví loco En serio Buscándolos Y bueno De hecho Eliminó un capítulo Ay cierto No voy Es que bueno De todos modos En el capítulo Que En el capítulo Que borré Seguía con las cosas El siguiente capítulo Según yo Todavía tenía las cosas Pero Es que en serio No sé que vaya a pasar Aquí Mundo Z Cada vez es más difícil Muy bien chicos Ay que bonito Se ve mi skin Con mi armadura Uff Que bonito Que bonito Que bonito Muy bien Voy a ver Que más Hay por acá Y voy a quitar Lo que vendría siendo Esto Para Ay se me rompe El hacha Para Poner las Escaleras Este capítulo A lo mejor Se va a subir Un poquito más tarde Porque bueno Yo ahorita Me tengo que ir En unos minutos Estoy un poco Ocupado Pero como les digo Hice el intento Para no tenerlo Tan inactivo Y si pude Grabar Mundo Z Por el día de hoy Y bueno Espero A ver Voy a ver Si eso es Bueno No creo que se quedan ahí No me los voy a romper No sé si esto sea del árbol Del Que Estaba Talando Del que quité troncos Bueno Me voy para acá No me voy a ir Dos y cinco otra vez Y bueno Voy a También quitar esto Espero Creo que ya con eso Eso ya es del árbol No sé por qué Se va quitando Y bueno chicos No sé qué hora Sabe del día En verdad Porque Bueno aquí en Minecraft ¿Por qué no se ve el sol? En serio no ve el sol Pero les digo Voy a reducir un poquitito Lo que va André haciendo La duración de los videos Como de Es que a veces Cuando Me propongo que duren Veinte minutos Duran más Y bueno Es por eso que a lo mejor Pienso que estoy haciendo Un poco aburrido Los capítulos así Tan largos Cuando viene siendo Minecraft Pique No hay ningún Jefe Un mob De un jefe En este juego El Minecraft P Y haciendo los que no Demasi a lo mejor Ahí sí como que Pues estaría mejor Hacer ya una serie Con capítulos De larga duración Pero bueno chicos Y aquí voy a terminar Con este video Y bueno Me voy acá Para despedirme Y bueno chicos Eso es todo por hoy Espero me regalen un like No olviden suscribirse Y comenten Que les pareció el video Hasta la próxima Adiós Bye Adiós